Que tal chicos, bien, en el video de hoy vamos a estar jugando, vamos a estar probando un juego que es como, es como Strongest Battleground Pero en vez de estos personajes de Saitama, Genos, el ninja y todo eso, hay waifus Así que, bueno, no lo quiero hacer tan larga chicos, ya saben, comenten, suscríbanse, den like y todo eso Así que chicos, vamos a probar ese juego lleno de waifus y ya, creo que es de waifus Ok chicos, nos enfrentamos contra Hatsume Miku y me están papeando Vale, 1, 2, 3, el 1 que hace, ahí está, puños serios, a ver, ven Miku, no corras, que hace el 3, dice cállate, a ver Ahí está, el 4 que hace, ah mira, también tenemos barra, hostia, me dejé pegar Vale, ya está, lo maté, creo que lo maté, no, no lo maté Acá abajo también, como pueden ver, hay como una barra, creo que esto también es de la ultimate El mundo es mío, ¿y ese nombre? No amigo, acá todo el mundo se está pegando literalmente Hostia Vale, le pego puñetes serios, le sigo pegando 1, 2, 3, tiene una animación de upper cut Uy, tiene una animación de upper cut Tendrá la de abajo, 1, 2, 3, 4, abajo Ay, no, como que no se puede Hostia, ¿qué es eso? ¿qué fue eso? Vale, piro, 1, 2, 3, 4, creo que lo mato, creo que lo mato Hostia, también tiene, hostia, tiene finisher Ey, está muy bueno, está muy bueno esto, está muy bueno, finisher también tiene A ver, habrá wall combo, 1, 2, 3, 4 No, no, no tiene, no, no tiene wall combo, o creo que sí 4 What, what, ¿qué fue eso? Ok, lo que sí está medio raro son los clips Hostia, ¿qué me hizo? Vale, puños serios, le sigo pegando ¿Qué es el 4? ¿Qué es el 4? Pum, el 4 Ah, la bestia, wow, tremendo combo A ver, ven Miku, le pego 1, 2, 3 El 2, no sé qué hace el 2 Ok Cállate, ahí está, pum Hostia, todo el mundo lo está pegando Hostia, ¿y eso qué hizo? Ah, la bestia Eso no es la, parece la ulti de llenos Ok, ya me voy a morir Uy, no, la, la, la 2 de Gorou Vale, 1, 2, 3 Le sigo pegando, ahí está No, no me mates, por favor, no me mates Pum Uy, casi muero No, ya está, me morí Me morí Vale, me falta poco para la, para tener la ultimate Me pregunto, ¿cómo será la transformación? Vale, le pego, le sigo pegando En mano, bueno, no sé, no sé qué es inglés No sé qué dice, 1, 2, 3 Quiero saber cuál es, cuál sería el combo de más o menos Hostia, 4 Ahí está, salto y lo pego para atrás Ahora el, no sé qué hace eso A ver, quiero matarlo Quiero ver cuál sería el finisher de la 4 Vale, ahora sí No, no puede ser y fallo Vale, el 2, ¿cuál es el finisher? No, quiero saber el finisher de la 2 A ver, ¿finisher de la 3? A la bestia Ok, ey, este juego está muy bien hecho, eh Gramo, a ver, creo que ya tengo la ultimate Vamos a probarla Espero que no tenga copy de la ultimate Espero que no tenga copy ¿Cómo es la ultimate de Hatsume Miku? Esto tiene copy 100%, así que mejor voy a hablar así de fondo A ver A ver, ¿cómo me transformo? A la bestia Uy, no, estoy OP El mundo es mío A ver, esconder Wi-Fi ¿Qué es esto? A ver, aquí ¿Qué hace el 1? A la bestia Está rotísimo, eh Está rotísimo A ver, megáfono bélico ¿Qué hace el megáfono? A ver ¿Qué hace? A la bestia A ver, haz de Miku Miku A ver, ¿qué hace? ¡3! ¡No puede ser! Me lo cancelaron Ah, ya está Se acabó la última Ay, quería probar la 3 No sé qué era la 3 Quería probarla A ver, le quiero pegar 1 Uy, me está lanzando buena mail El 2 ¡Pum! Ahí está El finisher de la 2 A ver, le pego la 4 Le lanzo Le sigo pegando Ok, la última como que se demora un poco en cargar A ver, ven Miku No corras 1, 2, 3 Y puño serio Es la 1 Ahí está, le pego 1, 2, 3 Y la 2 ¡Pum! ¿Qué pasó ahí? Uy, me defiendo Me defiendo 1, 2, 3 Y el 3 Ahí está Es que esa habilidad Lo lanzo arriba Y al suelo 1, 2 Y ya, puño serio Ahí está Creo que con eso lo mato Creo que con eso lo puedo matar No puede ser 1, 2, 3 El 2 El 3 ¡Pum! Ahí está El finisher de la 3 Es como la 3 de Garou Más o menos Como la 3 de Garou Lo agarras y rompes el piso ¡No! ¡Pix Apple! ¿Qué haces, Pix Apple? Y me la hace a Banana 1, 2, 3 Y puño serio Ahí está A ver si lo mato con la 4 ¡Hala, bestia! Ey, está de verdad Muy bueno este juego Está muy bueno este juego A ver Tiene algunos bugs El tema de saltos Y todo eso Pero el tema de animación Ey, está muy bueno Tiene futuro este juego Tiene futuro A ver Y de acá 1, 2, 3 Creo que le hago El finisher también Ok, el finisher también ¡Pum! Uy, no Ahí está el piba ¿Qué le pasa? 1, 2, 3 Le pego puños Le sigo pegando puños 1, 2 Y el 2 No sé qué hace 1, 2, 3 Y el 4 Para arriba Al piso ¡Ay! Yo voy a ver Es una banana Ok, me voy a morir, ¿eh? Bueno, tengo mitad de vida Aquí me deslizo 1 ¡Ay, no! No puede ser 1, 2 Vale, puño serio Ahí está Está muy bueno este juego A ver ¿Cómo va la finisher de la 3? Ahí está Lo maté, pues Ahí está 1, 2, 3 Y le lanzo el 2 No sé qué hace el 2 ¡Ay! ¡No! ¡Esta tipa! ¡Qué le pasa a esa tipa! ¡Aso! ¡Hostia! ¡Aso! ¡Hostia! ¡Aso! ¿Qué te digo? ¡Para que no me mate! ¡Que no me mate! 1, 2 ¡No! ¡Quería matarlo! Bueno, ahí está, mi amor Vale, muchachos Tengo de nuevo la ultimate Esto significa que viene Transformación Pro Aquí en modo ultimate En modo cantante Así pero al estilo de Cantante Al estilo de Asuna Ese tipo apareció de la nada Ahora sí, chicos Modo Pro Quiero ver cómo es la 4 A ver, Wasti ¿Qué hace la 3? Ahí está ¡Pum! ¡Puyo serio! ¡A la bestia! Ahí está ¿Qué hace la... Ahí está Canto serios La 2 1 1 ¿What? ¡Uy no! Ese también transformamos último Vale, la 2 Cantante serio Ahí está ¡Mmm! Ahí está ¡Ey! Está OP Mico, eh Está OP ¡Hasta bestia! Ya me voy a morir ¡No! Que quería probar la 1 de nuevo No, no importa, chicos No importa De verdad Hay un Dumi Que se llama English or Spanish ¿Qué es eso? 1, 2, 3 Uppercut Arriba El 4 Déjale en el PC, bro No te dice nada 1, 2 Puños serios Ahí está Le sigo pegando Después el 2 Ahí está 1, 2, 3 Y le lanzo el 3 Uff Ya va a morir, eh Ya está, murió ¡Pum! Arriba Y lo lanzo abajo Y no muere ¡Pum! Ya está Lo maté Me defiendo 1, 2, 3 Y el 3 Ahí está ¡Pum! Ya está 1, 2, 3 Y ¡Pum! Ya está Salto serio Y al piso Aquí ¿Qué hace el 3? ¡El 3! ¡Pum! Puños serios ¡Miku, Miku! ¡Canta, canta! Ahí está Canto serio ¡Pum! Uy Ok, ya se me acabó la última Una Oh, what? ¿Qué es la? Ok, buddy Ok Por cierto Esto tiene varios personajes Como Miku Esta tipa No me acuerdo Cómo se llamaba Y, bueno Tiene más personajes 1, 2, 3 ¿El 1 qué hace? Ahí está Puños serios 1, 2, 3 1 No, ok Ok ¡Hala, viste! Está rotísimo eso Gotas de plátano ¿Qué es que gotas de plátano? Ok What? ¿Qué es el lag? 1, 2, 3 ¿Y qué hace esto? Ok Le lanzo una cachetada Literalmente El 3 Le lanzo un plátano Dios mío Este es el tipo de los plátanos 1 1 A ver 1, 2, 3 Abajo Me deslizo 1, 2, 3 Y salto ¡Pum! ¡No! Me va a lanzar un trineo Oh Ya está Oh Lo mato, lo mato Ahí está, lo maté Ahí está 1, 2, 3 Y una cachetada ¡Pum! Ok ¿Qué hace la 1? Espátula real No veo a nadie ¡Tú! ¡Pum! Le pego A la vez es lo que mete Espada de... A ver, no sé qué cosa ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡A la bestia! Está rotísimo A ver, guillotina ¿Qué hace la guillotina? A ver, Ghosty Para probarlo en ti Toma, Ghosty Te bendigo ¿What? Se murió de la nada Se murió de la nada No puede ser Me morí No puede ser Me he muerto ¡Hostia! Me morí, chicos Me morí Bueno, chicos Me cambié de servidor What the fuck Ya me están pegando Me cambié de servidor Porque al parecer En el otro Ya se estaba vaciando la gente Así que bueno Estamos en otro server Al parecer aquí Hay gente pro Hay gente pro Aquí en este server Así que tengo que tener cuidado Y creo que está el top Literalmente Está el top 1 En el server Literalmente A ver 1, 2 A ver, le pego el 1 ¡Ay, Dios mío! No, hice tipo 1 Le pego 1 ¡Ahí está! ¿Golpes serios? 1, 2 Y más Golpes serios ¡Ahí está! ¡No! ¿Qué le pasa a esa tipa? Me transformo en última No sé qué pasó Pero me transformo en última Muchachos A ver ¿Qué le pasa a la gente de fondo? ¿Qué le pasa a la gente de fondo? ¡Pum! Puños serios ¡Oh, la bestia! ¡Ey! Está rostísimo A ver, ¿qué hace la 3? ¡Pum! ¡Hame, jame, jame! Increíble A ver, 2 ¡What the fuck! ¡Ey! Está muy bueno, eh Me gusta, me gusta ¡Ay no, me voy a morir! No, se me acabó la última Estaba muy buena la última Estaba muy buena Vamos a despedir el video, chicos Vamos ya a despedir el video ¿What? ¿Por qué me pegan todos? Bueno, chicos Yo dejaré el video hasta aquí Espero que les haya gustado Este juego de waifu A ver Aún tiene algunos bugs Algunos errores El mapa como que es muy ¿Cómo decirlo? Es muy Como que está muy apagado Tienen que crear otro mapa Y no sé Ponerle más cositas Y todo eso Pero lo demás La idea Todo eso Está muy bien Está muy interesante Bueno, chicos No lo quiero hacer tan larga Yo ya paso a despedirme Ya saben lo típico Recuerden comentar Suscribirse Dejar su like Y todo eso No olviden seguirme en TikTok En Twitch Unirse a mi servidor de Discord Y seguirme en mi segundo canal Que lo dejaré aquí en la pantallita Bueno, chicos Yo ya paso a despedirme ¿Hablamos, chicos? ¡Hablamos!